Un libro de cuervos Me gusta el mapa Cuervos de nidos Te aprecio ya en un motor ¿Es una señal? Dale, dale aquí Estoy dentro ¿Dónde estás? Fuera Uh, estoy aquí con mis compañeras Moisei Han caído de la... del cielo Y ahora es como viene a por mí La primera Eso es Lonnie Joder No me gusta Lonnie Pinca Y viene a por mí de primera ¿Dónde estás? Fuera ¿De dónde? ¿Me das? Me dio Carnicero, chupucero Inesperado Nah 7 segundos Y le da , y le da fiesta al... del palet Te mata hace cosas muy raras no sé qué cojones ha hecho y viene a campear un poco no sé qué está haciendo gira muy raro la cámara no sé a ver si nos vamos a cambiar de mapa aquí donde no hay nada chato puro rápido no te preocupes vale vamos aquí a este ganador a buscarlo pero con el poder no puede venir para acá el ganador que no me hace falta que me hace falta donde está allí voy a descolgar vale pues no hay nadie más que yo ahora estamos y 6 lo bajas tú o no pues creo que me ha visto efectivo donde y aquí no hay palet se está reparando ya está viene para acá a campear pero bueno me dio aquí tampoco hay palet lo claro si tú nomás se pone en medio pues no me cuenta después que para tocarme los cojones no me equivoco bien me choco con la mierda ese de juego se soltó pero me la se ha soltado salgo salgo no sé si tiene monitorización también no sé cuando terminó ganadada estás curando supongo me ha curado ya pero tío ha dado hit al generador y estoy en la otra punta me va a dejar en el suelo me puedo levantar me estoy chocando todo el rato con gilipolleces todo el puto rato me voy a acercar a ti está con ellos si cabrón se está aquí contigo estaba a ver si es que no ha visto que ha golpeado a ella por lo que me queda de botiqui no me da para curarme madre mía las linternas si, si, es buenísima que la tenía de cara y lo ha fallado pero si, si se nota que tiene ping el asesino juega raro, no sé no, tiene ping ¿para dónde va? voy a mi izquierda ¿no lo ves delante tuyo? no ahora me dejo por un solo vale, ponme vuelve joder para eso no empieces ahora te cuerdas tú solo voy a coger bola se da para arriba piensa que para arriba yo me voy no lo veo ah si, ahora si lo veo me voy a buscar a Fermín estoy aquí detrás tuyo os curame ya la montañita, vente no me deja curarte ahora tú tienes adrenalina no pues antes lo tenías con otro personaje la maestra va a plantar ahí ¿no se ha roto? la curación si, si, ya ¿para dónde va? necesito descolgar necesito descolgar pero voy a descolgar pero viene a por mí viene a por mí voy a curarte voy a caer voy a caer con las curaciones no es una broma otra vez gracias a ti gracias eh de nada ¿dónde iba el loco? ahora se lo ha obsesado tiene nemesis hasta luego ¿dónde hay otro generador? no sé tú también donde yo he empezado hay uno si no lo han reparado ¿qué es? en una está hecho está hecho si me está siguiendo curame no ese también está hecho ya pero saca no ahí ¿me curas? si ven pero vente para acá si te ha ido esa zona ni nada ahí hay un generador ahí ¿dónde? allí al fondo ¿pero me curas? ven capullo estoy aquí parado al lado mío no haga ruido no sé se está tragando en mi puta madre porque eso gracias a mí el ruso está reparando por algún lado voy a descolgar a este yo vale pues hoy voy a buscar yo es que nada lo que está haciendo el ruso está campeándolo está campeándolo Alejandro no mientes está haciendo que no se siente solo vale eso me cuadra más pero no lo veo no lo veo alquiler está aquí campeando muy fuerte además termina de terminar el motor si no sé dónde está haciendo el gerador aquí vale voy a descolgarlo si me vas a dar con el poder es por aquí venga ánimo que viene que viene que viene que viene como me ha dado con el cooldown no sabía que se podía hacer eso igual que con leatherface no lo sabía no me puedo levantar ya pero me puedo llegar al palé que se levanta estoy en un palé pero a ver si me levantáis mejor viene viene el ruso tenían los dos adrenalina que puta casualidad de verdad vamos por la puerta el ruso está abierta le he abierto sin querer te prometo que le he abierto sin querer quería dejarlo tan al toque al toque no hay rey en la puerta no no aquí no quieres hacerte interesante aquí la voy a meter más a torrar joder mira saltea corre no me afecta que no se mira la has roto se la ha roto se la ha roto la perca se ha visto la vida por el juego lo coge pues vámonos no no se que tenga guardián se va hombre claro que me voy se está muerto mierda guardián no no tiene no 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 y esta guay la partida